Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika. Ya somos 348 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y su confianza. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana continuó el juicio político en la cárcel de El Chipote contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en que se acusa de supuesto lavado de dinero a la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro, expresidenta de dicha fundación, y también a su hermano Pedro Joaquín Chamorro, junto a los ex financieros Walter Gómez y Marcos Fletes y el conductor Pedro Vásquez. Los abogados defensores de los presos políticos denunciaron la fabricación de pruebas, las irregularidades e inconsistencias de la maquinaria de la justicia plegada al régimen de Ortega. Hablaremos sobre la crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua y sobre el informe que presentó en Ginebra, Suiza, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Entrevistaremos a Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien intervino durante la presentación del informe. Les presentaremos un reportaje sobre cómo afecta la situación económica en Nicaragua a los jóvenes que buscan un empleo. Y en Nicas Migrantes, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, tendremos la historia de tres mujeres migrantes nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua y que han surgido en medio de las dificultades económicas y sociales. Ellas son la defensora de derechos humanos Wendy Quintero, la emprendedora Evelyn Cunningham y la artista Olguita Acuña. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más destacadas del día. El gobierno de Estados Unidos agregó por primera vez a su lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como lista Angel, a nueve funcionarios y aliados del régimen de Daniel Ortega, algunos de los cuales ya han sido sancionados anteriormente por el Departamento del Tesoro Estadounidense. La lista incluye a tres magistrados electorales, Cairo Amador, Lumberto Campbell y Brenda Rocha, a cinco diputados, Edwin Castro, Gustavo Porras, Wilfredo Navarro, Cualmaro Gutiérrez y María Ide Osuna Ruiz, y además a la jueza orteguista Karen Vanessa Chavarría Morales, responsable de condenar a los presos políticos en el chipote. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a los funcionarios afines a la dictadura de socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua, a quienes se les negará el ingreso al país norteamericano como primera consecuencia de la sanción. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El abandono de la misión diplomática en Nicaragua, denuncio apostólico Waldemar Somertag el pasado 6 de marzo por presiones del gobierno, abre grandes interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre la Santa Sede y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalaron exdiplomáticos y expertos en temas eclesiásticos consultados por Confidencial. Marcelo Valle, ex embajador de Argentina en Nicaragua entre 2013 y 2019, advirtió que las relaciones se fueron desgastando hasta culminar con la expulsión de facto del embajador del Vaticano. Recuerdo que el nuncio era un funcionario diplomático bastante funcional con el régimen. Cuando se dio el diálogo entre el gobierno con los otros sectores en el país, el nuncio junto con la OEA eran los mediadores y garantes de esos acuerdos, rememoró Valle. El gobierno y el Vaticano continúan sin pronunciarse sobre el incidente diplomático, mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Herrera, declaró a Canal 10 que el Papa Francisco removió el nuncio del cargo porque había limitaciones en la comunicación con el gobierno que le impedían estar en su función de diplomático. El ex embajador Marcelo Valle dijo que con este incidente el régimen se aísla más de la comunidad internacional al sacar al Vaticano fuera del juego de sus posibilidades de comunicación. Abogados consultados por Confidencial advierten sobre una serie de contradicciones en los testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por supuesto lavado de dinero que reinició el pasado 4 de marzo bajo múltiples irregularidades en una sala de la cárcel del Chipote. Desde el lunes han testificado 16 policías, sin embargo, familiares indicaron que agentes que comparecieron ante el juez no fueron los mismos que participaron en los actos de investigación que sirvieron como supuestas pruebas contra los acusados. Los oficiales dijeron que no habían participado en las diligencias y que solo las habían firmado. Llegaron incluso a decir que no sabían a dónde habían ido a parar las pruebas que se habían decomisado en los allanamientos y ni siquiera pudieron decir qué era lo que supuestamente probaron con sus declaraciones, aseguraron. Para los juristas, esta serie de irregularidades probaron la fabricación de la acusación de lavado de dinero por parte de la maquinaria judicial que se encuentra bajo el dominio del partido de gobierno. Los acusados son la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, en su carácter de expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, exdiputado y exvicepresidente de la Fundación, junto a los exfuncionarios Walter Gómez y Marco Fletes y el conductor Pedro Vázquez. La planta de gas New Fortress Energy, prevista para generar 300 megavatios de energía en Nicaragua, está retrasada por problemas técnicos ilegales y por temor a las sanciones de Estados Unidos en contra del régimen de Daniel Ortega. El 17 de febrero de 2020, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, y el cofundador y codirector de la empresa norteamericana New Fortress Energy, Wes Edens, informaron que habían firmado un acuerdo para construir y operar esta central eléctrica en Puerto Sandino, que iniciaría sus operaciones en el segundo semestre de 2021, pero ésta sigue sin generar energía. Fuentes del sector energético nicaragüense explicaron que la empresa ha expresado la dificultad que tienen para construir el ducto necesario para transportar el gas hasta las unidades generadoras. Pero tampoco descartan que New Fortress Energy esté siendo cuidadosa al establecer relaciones con oficiales del gobierno de Nicaragua debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios orteguistas el 15 de noviembre de 2021. Entre ellos, el ministro Mansell, el director del Instituto Nicaragüense de Energía, José Castañeda, y el gerente del despacho de carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y de la distribuidora de electricidad, Rodolfo López. La justicia orteguista condenó a 8 y 13 años de cárcel a la joven Samantha Girón y el economista Irving Larios por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Bajo los mismos falsos cargos, el régimen ya suma más de 30 presos políticos sentenciados. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra el economista se encuentran publicaciones en redes sociales referidas a la pandemia de COVID-19 y la coyuntura sociopolítica del país, que había compartido en su cuenta personal de Facebook. Girón fue sentenciada a una pena de cuatro años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de cuatro años por propagación de noticias falsas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron entrevistas que la joven activista e integrante de la UNAP brindó a medios internacionales sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua. El pasado 28 de febrero, el régimen de Daniel Ortega autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, destinar una partida de 200 millones de córdobas para pagar la indemnización laboral a un grupo de ex trabajadores del Ministerio de Salud. Entre ellos, varios de los médicos que fueron despedidos injustificadamente durante el primer trimestre de la pandemia en 2020, señalaron fuentes allegadas al caso. Las fuentes destacaron que los médicos recibirán una indemnización menor a la que le corresponde, por lo que ingresarán una apelación del caso. Hay sanitarios que les ofrecieron menos de 10.000 córdobas de indemnización, cuando esperaban recibir más de 200.000 córdobas, denunciaron. En 2020, el Ministerio de Salud despidió sin ninguna justificación a personal de los hospitales Manolo Morales, Berta Calderón Roque y Antonio Lenín Fonseca por firmar pronunciamientos públicos donde exigieron equipo de protección personal frente a la pandemia. Este 8 de marzo, cientos de mujeres nicaragüenses exiliadas y migrantes en Costa Rica salieron a las calles para exigir la libertad de las 14 presas políticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene secuestradas en Nicaragua bajo condiciones de aislamiento y tortura. Durante la marcha, las mujeres también hicieron referencia al derecho a la protesta social, que desde septiembre de 2018 ha sido eliminada en Nicaragua. ¡Libertad a las presas por luchar! ¡Libertad, libertad! Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este 7 de marzo, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe sobre la situación en Nicaragua y se mostró preocupada por las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en el país y la falta de rendición de cuentas de las autoridades. Bachelet, además, solicitó la creación de un mecanismo internacional de monitoreo para Nicaragua de la ONU, una demanda de una coalición de organizaciones de derechos humanos locales, regionales e internacionales. Conversamos con Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. Veamos lo que nos dijo sobre este mecanismo, que podría ser aprobado a finales de marzo, en una votación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos y sobre la renuencia al diálogo por parte del régimen Ortega Murillo. Gracias por esta entrevista. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este lunes que en Nicaragua las autoridades siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y siguen sin rendir cuentas sobre estas y las también cometidas desde 2018. ¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes del informe ante el Consejo? Mira, el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Nicaragua, es realmente lapidario. Es un informe que muestra que la impunidad en Nicaragua es total, que muestra que se ha perseguido el disenso y suprimido el disenso para impedir elecciones justas y libres en noviembre del año pasado y que describe con mucho detalle las violaciones de derechos humanos que se han cometido contra los presos políticos, que se los ha privado de asistencia en salud, que necesitan, que están en condiciones deplorables, que han sufrido malos tratos y condiciones que pueden equivaler a tortura. En definitiva, lo que muestra el informe es un panorama de un gobierno opresivo que está atacando el disenso en todas sus dimensiones posibles y por eso la alta comisionada hace un llamado muy importante y es, le pide al Consejo de Derechos Humanos que aumente, que refuerce las medidas para que haya justicia en Nicaragua. Eso, en otras palabras, es pedir que exista un mecanismo independiente de investigación que no va a formar parte ya de la oficina de la alta comisionada, sino que será un grupo de expertos independiente dedicado únicamente a documentar las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es el objetivo de ese mecanismo internacional de la ONU de seguimiento para Nicaragua y cómo va a funcionar? Este mecanismo, que todavía no ha sido aprobado, lo tiene que aprobar el Consejo y creo que los votos van a ser difíciles, pero todavía somos optimistas de que se puede aprobar. Es un mecanismo independiente que normalmente funciona por el periodo de un año y este es, Cindy, uno de los máximos niveles de escrutinio que hace el Consejo de Derechos Humanos para situaciones de violaciones de derechos humanos. Esto es algo que ha existido para Eritrea y Etiopía, para Bielorrusia, para Siria, para Venezuela, para Corea del Norte. Esos son el tipo de situaciones de semejante gravedad en las cuales se invocan este tipo de mecanismos y se está discutiendo precisamente en el Consejo de Derechos Humanos estos días crear un mecanismo de este tipo para Nicaragua. Mencionabas que son optimistas en cuanto a la aprobación de la resolución. ¿Por qué? No va a ser fácil. No va a ser fácil y creo que vamos a estar justos con los votos si es que logramos aprobar esto, pero somos optimistas de que vamos a lograr que se apruebe este mecanismo de investigación. Aquí tenemos el apoyo de varios países latinoamericanos. Tenemos apoyo, yo diría, unánime de los países europeos. El gran signo de interrogación, la gran pregunta es México. ¿Qué va a ser México? ¿Qué va a ser la Cancillería de Marcelo Ebrard en México? ¿Si se va a poner del lado y va a votar como Cuba o como Venezuela? ¿O si se va a poner del lado de los países democráticos de la Unión Europea y de América Latina que entienden que aquí hace falta escrutinio internacional sobre Nicaragua? Creo que esa es la gran pregunta y que México tiene que tomar una decisión clara, consistente con sus obligaciones constitucionales de promover los derechos humanos a nivel global y regional, es decir, una resolución, un voto claro a favor de esta resolución sobre Nicaragua para crear este mecanismo internacional de expertos. ¿Cuándo se votaría esa propuesta y quién lo nombraría de pasar? Se tiene que votar en la actual sesión del Consejo que dura las próximas semanas. Todavía se están discutiendo las propuestas y el contenido exacto de la resolución, pero por ahora la propuesta que existe actualmente que tiene algún apoyo, por ejemplo, la polla Costa Rica, la polla Perú, la polla Brasil, la polla Paraguay, la polla en los países europeos, tendría tres expertos nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que es el embajador argentino aquí en Ginebra, que ha tenido un récord muy bueno de denuncia y violaciones de derechos humanos, y empezaría en funciones apenas sea aprobada la resolución, si es que logramos juntar los votos para ello. Mencionaste en tu intervención este patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos identificados por la comisionada. ¿Qué implica que exista un patrón? Eso es muy importante, porque un patrón demuestra que aquí no es que simplemente algunos policías o algunos miembros de la fuerza de seguridad se les va la mano, no son disciplinados, cometen abusos. Aquí hay un patrón claro. Claro, todos los casos siguen un modus operandi. Está claro contra quiénes atacan, está claro quiénes atacan. Las violaciones de derechos humanos en muchos casos son muy parecidas o idénticas. Y todo esto demuestra que estamos ante violaciones no aisladas de derechos humanos, sino sistemáticas. Que aquí hay una persecución sistemática contra cualquiera que critique el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Molina. Como ya mencionabas, el informe hace hincapié en las personas detenidas en el contexto de las votaciones en noviembre del año pasado, en la muerte del reo político Hugo Torres, la grave situación de salud y falta del debido proceso en el caso del resto de presos políticos en el Chipote. ¿Cuál fue la solicitud expresa de la alta comisionada al respecto? La alta comisionada pide la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria. Pide que se respeten sus derechos, los derechos de los detenidos conforme a estándares internacionales, que cese la tortura y los malos tratos. Pero también pide más atención internacional para Nicaragua. Pide que le amplíen su mandato como alta comisionada para verificar la situación en el país. Ha pedido explícitamente que el gobierno la deje ingresar al país y la deje verificar las cárceles y las condiciones carcelarias. Y pide que se aumenten los mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, crear este mecanismo internacional de investigación para que Daniel Ortega no se pueda salir con la suya y aquí no haya impuridad por estas violaciones de derechos humanos. La comisionada también instó a un diálogo nacional, como lo ofreció Daniel Ortega en 2021. Y ella dijo que su oficina está lista para acompañar ese proceso. ¿Es viable o posible pensar en esa posibilidad de diálogo bajo las actuales circunstancias en Nicaragua? Actualmente, el gobierno de Daniel Ortega no ha dado ninguna señal seria, creíble, genuina, de que esté dispuesto a un diálogo. Más bien lo que vemos es todo lo contrario. Los opositores presos, los casos de tortura y malos tratos, y una relación agresiva, hostil, con cualquier sector, cualquier organismo internacional que quiera realizar un escrutinio sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Ya sea la OEA, ya sea la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Civiles y Políticos o Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cualquier caso, la cooperación del gobierno de Daniel Ortega ha sido cero. Absolutamente cero cooperación. Pero déjame decirte algo más, Cindy. Recientemente han removido al embajador Tardesillas, que era el embajador aquí en Ginebra. Es una decisión que ocurrió en las últimas 24 horas. Y esta decisión, yo creo que Daniel Ortega se está pegando un tiro en el pie con esta decisión. Porque el embajador Tardesillas había mostrado una disposición a ser más abierto aquí en Ginebra, por lo menos en diálogos privados. Había mostrado una disposición a conversar, a pesar de tener posiciones distintas, a conversar con los distintos actores internacionales. Con esta decisión de removerlo del cargo, Daniel Ortega muestra que es imposible lograr un diálogo, una comunicación productiva con su gobierno. Y eso, para las embajadas aquí en Ginebra, es una demostración de que la única opción es aumentar la presión, aumentar el escrutinio, y por lo tanto crear un mecanismo de investigación para documentar las violaciones de derechos humanos en el país. Y además vimos que durante su intervención, la representante del régimen insistió en que lo que se documentó y lo que se dijo en ese informe era una agresión, que era un irrespeto a la soberanía del país, que era un eco de políticas intervencionistas de Estados Unidos y de países europeos. ¿Cómo valorar esa respuesta dentro de este contexto que describís? Mira, Cindy, lo que ha hecho la Cancillería del régimen de Ortega aquí en Ginebra no tiene presentación. Es una cosa realmente lamentable. Déjame contarte un dato. En dos debates distintos han presentado la misma intervención, el mismo video. Eso no existe en la diplomacia. Ningún país del mundo hace eso. Cualquier país presenta un video distinto, con una intervención distinta, dedicada exclusivamente a lo que se va a discutir. Aquí se ha manejado de una forma poco seria, poco profesional, con unos argumentos disparatados sobre que esto tiene que ver con la intervención extranjera, sobre que aquí la alta comisionada no tiene sustento para sus afirmaciones. Todo tipo de barbaridades que solamente a los ojos de la comunidad internacional solamente muestran que es muy difícil dialogar y conversar con este gobierno y que lo que hace falta es más presión para que se respeten los derechos humanos. Y también en Managua está sucediendo algo relacionado a la comunidad internacional. En este caso en particular, el domingo, el nuncio apostólico en Managua, que abogaba por los presos políticos, fue expulsado del país por el gobierno. ¿Cómo se interpreta también ese rompimiento de un canal de comunicación que buscaba avance en el cumplimiento de los derechos de estas personas detenidas por razones políticas? Si ni siquiera el nuncio puede estar en Nicaragua, entonces esa es una señal de que aquí es imposible conversar con ese gobierno. Es una señal de que lo único que entiende Daniel Ortega es la presión internacional. Eso creo que está claro. Si ni siquiera permiten que el nuncio que estaba abogando por los presos políticos, nada más que eso, pueda estar en el país, me parece que está claro el mensaje y que la comunidad internacional lo tiene que entender claro. Aquí el único lenguaje que entiende Daniel Ortega es el lenguaje firme, claro, de la presión internacional y de la denuncia internacional. Y para eso necesitamos ahora este mecanismo, este grupo de expertos sobre Nicaragua. ¿Cómo queda la crisis de derechos humanos de Nicaragua en el actual contexto mundial, en que surgen nuevas y más graves crisis, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Mira, la invasión de Ucrania, Cindy, por supuesto ha tomado la atención de todos. Es una situación, es la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es una situación que pone en crisis los principios y valores fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, del Estatuto de Roma. Y por supuesto tiene, y así lo merece, la atención de todo el mundo. Creo que en este contexto algunos dictadores o autócratas que pretenden ser dictadores tienen la ilusión de que porque el mundo está mirando Ucrania, ellos se pueden salir con la sucha. Creo que están muy equivocados. Creo que aquí la atención sobre Nicaragua va a seguir. Yo he visto los gobiernos aquí en Ginebra muy atentos. Incluso los gobiernos europeos se han pronunciado de forma muy clara en los debates sobre Nicaragua. El gobierno alemán dijo claramente que estábamos ante una dictadura en Nicaragua. Entonces están muy equivocados los dictadores o los autócratas si creen que aquí, porque estamos todos mirando Ucrania, vamos a dejar de prestar atención a las barbaridades y a los crímenes que cometen. Es lo que dice Juan Papier, investigador de Human Rights Watch de la División de las Américas, sobre cómo se ve la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Seguimos con las historias de jóvenes nicaragüenses y su búsqueda de empleo en medio de la difícil situación económica del país. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Ahora vamos a la historia de los jóvenes profesionales que se enfrentan a la encrucijada de conseguir un empleo en Nicaragua o emigrar en búsqueda de oportunidades laborales. Según el Banco Central de Nicaragua, la tasa de desempleo en el país ronda el 5%. Sin embargo, en las calles se percibe un abismo con las estadísticas oficiales. Yolaina Guillén, Eduardo Escobar y Bayron Gutiérrez son tres jóvenes profesionales que han experimentado la frustración por la falta de empleo. Fue aproximadamente seis meses. Seis meses que estuve desempleado. A Yolaina le tomó dos años conseguir de nuevo una oportunidad laboral. Fue muy duro realmente para mí. No desde que me gradué, sino mucho antes. Me acuerdo para cuando realicé mi tesis monográfica. Yo ya iba preparándome psicológicamente que debía buscar un trabajo, que debía hacer algo, pero pues fue para el 2018. Ya todos los nicaragüenses sabemos qué sucedió para esa fecha. Y pues todos nuestros objetivos, nuestras metas, pues fueron bajando. Las dificultades para conseguir un empleo formal se derivan de problemas estructurales, pero han agravado a causa de la crisis política y la pandemia. El mercado de trabajo ha sido uno de los problemas estructurales de la economía nicaragüense y decía un profesor mío especialista en desarrollo económico que el desempleo verdaderamente es el talón de Aquiles de la economía nacional porque la fuerza de trabajo no es absorbida proporcionalmente por el aparato productivo. Bayron Gutiérrez, de 30 años, es licenciado en veterinaria. Hace año y medio perdió su trabajo como ayudante de electricista cuando la pequeña empresa para la que trabajaba cerró por falta de clientes. Uno lleva siempre su papelito, enregla sus documentos para ver qué es lo que surge. Pero siempre, ahí lo llamamos. La baja remuneración económica también afecta a los profesionales calificados, en ese tiempo que estuve buscando encontré ciertos puestos que demandaban bastante tiempo, demandaban bastante capacidades, pero no la parte de dinero, pues que todo el mundo está esperando una buena remuneración por su trabajo, no era la que yo consideraba o la que se esperaba. Hay una inversión en educación y entonces ese profesional tiene expectativas, en un principio tiene expectativas positivas porque desea ubicarse en el ámbito de la carrera que estudió o ubicarse en alguna plaza que esté en correspondencia con su especialidad. Máxime, si este profesional ha optado por estudios de formación continua que lo han especializado académica y laboralmente. Pero entonces eso también depende del desarrollo del mercado. El desempleo obligó al arquitecta Yolaina Guillén a emprender por necesidad. Yo había creado con mi pareja una marca de bolsos artesanales con luna hidrafiada a base de la vasija de la Gran Nicoya. Entonces yo solita me puse, me fui a una tienda que se llama Torres & Co., ahí tuve yo mis bolsos, vendía tarjetero, pero empieza la pandemia. Cuando yo ya me animo con todo esto de los bolsos, ¡pam! La pandemia. El emprendimiento se ha vuelto una opción ante el desempleo, pero que no resuelve el problema laboral en el país. La alternativa real por una cuestión de sobrevivencia. Una cosa es emprender porque el sistema económico te estimula a emprender, porque hay un aliciente para la inversión, y otra cosa es emprender por sobrevivencia, porque no queda de otra. Porque la crisis va estrangulando las finanzas personales y familiares, y llega un momento en que al no tener un puesto de trabajo, un trabajo fijo con prestaciones laborales, entonces las personas ya en el margen, ya en el límite, se ven obligadas a fundar un pequeño negocio. Tras varios meses de búsqueda de un empleo, Yolaina y Eduardo consiguieron una oportunidad laboral en dos empresas extranjeras. Eduardo trabaja en un call center en el que se dedica a ofrecer servicios digitales, mientras que Yolaina labora para una empresa de arquitectura estadounidense. Otras personas que han conseguido trabajo como en call centers, que no tienen nada que ver, amigos míos, dentistas, ¿qué hacen en un call center? O sea, es increíble, ¿me entiendes? Arquitecto en un call center, o sea, de todo tipo de profesional, doctor en un call center, porque no hay las oportunidades laborales para el profesional con el título. Esto viene a suplir el problema del desempleo juvenil, y a pesar de que el salario medio de esa industria es aceptable en el rango de salario en Nicaragua, estamos hablando de unos 500 dólares, no deja de ser un subempleo, porque al final la definición de subempleo es desempeñar un trabajo para el cual no se estudió, no se dedicó o no se invirtió tiempo y recursos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que cita datos oficiales del gobierno de Nicaragua, asegura que en el tercer trimestre de 2021, había casi 11.000 desempleados menos que antes que estallara la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, las estadísticas oficiales consideran como empleados a los ciudadanos que trabajan desde la informalidad en los semáforos. Emigrar del país también se ha vuelto una alternativa obligatoria para los jóvenes. Me dio una ansiedad y un estrés que yo le dije, mamá, mamá, vamos a tener que ir. Vos te jubilás en dos años con una hija de 15 años. O sea, ¿qué vas a hacer? Mi papá ya se jubiló, mi papá ya no genera dinero. Cuando a mí pasó todo esto fue cuando me salió la bendición del trabajo de afuera. Y entonces eso es lo que detuvo los planes de que yo me fuera. La gente se ve obligada a migrar. Como el país no le ofrece un futuro prometedor, el profesional, el joven profesional, se forma expectativas negativas de que ahí no se va a autorrealizar, hablando de desarrollo económico y humano. no va a desplegar todo su potencial. Que hay oportunidades en otro lugar que aquí no la encontrás. Y en ese otro país encontrás la oportunidad laboral y encontrás la oportunidad salarial que tu trabajo, aunque sea un poco más pesado, y quizás sea un indocumentado o quizás sean cosas como de obrero de construcción, de qué sé yo, tal vez en un café, qué sé yo, o algo que no es, no soy especialista, ¿correcto? Entonces es bien remunerado, es bien remunerado que aquí en tu país no lo es. Entonces sí te podría decir que podría ser una opción. Es el mayor deseo de muchos de nosotros porque para, o sea, para seguir otra vida, empezar otra vida en otro país, tener un mejor, digamos, una entrada de dinero más segura, más enriquecedora para nuestras familias, para crecer como personas. En Nicas Migrantes, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, les presentamos las historias de tres mujeres nicaragüenses que viven en Costa Rica. Emigraron debido a la crisis política y económica en Nicaragua y empezaron una nueva vida en el país vecino. Alejandra Padilla nos cuenta sobre la defensora de derechos humanos Wendy Quintero, la emprendedora Evelyn Cunningham y la artista Olguita Acuña. En 2018, Wendy Quintero, periodista y defensora de derechos humanos, se integró al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT para asistir a las víctimas directas de la represión del régimen Ortega y Murillo. Fui descubriendo que, obviamente, había todo un mundo dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¡Libertad! ¡Libertad! Comencé a trabajar con temas de la niñez y temas de las mujeres, sobre todo. Ya después, en el 2018, obviamente, fue un mundo... el mundo se vino abajo. ¡Derechos que no se defienden! ¡Derechos que no se defienden! En diciembre de ese año, el gobierno canceló la personería jurídica del CENIT y Wendy se exilió en Costa Rica debido a la persecución y criminalización del gobierno en contra de los defensores de derechos humanos. La lucha tiene el rostro de mujer porque cuando las mujeres salimos al exilio, no solamente salimos nosotras, arrastramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque son parte nuestra. En 2019, se unió al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organismo fundado por defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Sin embargo, no todas las mujeres migrantes nicaragüenses tienen la oportunidad de que su liderazgo sea reconocido. Hay muchos lugares en donde la equidad ha mejorado, mucho todavía. Ordenamos y hicimos esto que es una manera como un tributo para las víctimas y para recordarlas. Yo he descubierto que hay una red solidaria enorme y maravillosa con las mujeres. Muchas de ellas, en menor o gran escala, contribuyen de cierta manera. Conozco muchas jóvenes que están emprendiendo y que siguen todo el proceso de denuncia, que no paran y que están reinventando. Evelyn Cunningham, de 28 años, llegó a Costa Rica en mayo de 2018 junto a sus hijos a causa de la crisis política. Para todo el mundo es duro y con tres niños. No venía sola. Venía con tres niños. Y estoy con tres hijos. Ante la dificultad para encontrar un empleo, Evelyn decidió emprender un negocio de comida nicaragüense. Fíjate que yo comencé vendiendo carne asada desde afuera de mi casa hace dos años y medio. Casi tres años, ya casi tres años, recién venida casi. A inicios de 2020, emprendió su negocio Eves Gourmet, una soda de comida nicaragüense ubicada en el Centro Comercial El Pueblo, en San José, Costa Rica. Nuestro producto tiene muy buena aceptación por costarricense y nicaragüense. Evelyn también es parte de la Feria de Mujeres Pinoleras, una red conformada por 20 mujeres migrantes nicaragüenses. Se conformó por medio de unas muchachas, de unas chavalas, ¿verdad?, que comenzaron a hacer trueque. Y después dijeron, vamos a hacer feria. Y ahí están haciendo feria a la cual yo participo. Lo que Evelyn más admira de la mujer migrante nicaragüense es su fortaleza. Somos de admirar. Somos mujeres valientes, luchadoras. Somos madres capaces. Somos capaces de salir adelante. Entré a Costa Rica en septiembre, el 11 de septiembre del 2018, 11 días antes de mi cumpleaños. Con el corazón en la mano y el ukulele en la espalda. En Nicaragua, la música para Holguita Acuña era solo un pasatiempo. Pero en Costa Rica se convirtió en una fuente de ingresos para sobrevivir. Me agarré de los recursos que tenía y lo que tenía era el ukulele. Y entonces me puse a cantar. Empecé a cantar en las calles, en bares. Y poco a poco gente me fue conociendo. ¿Cuántos violarán? ¿Cuántos matarán? Ya no puedo. Vamos a quemar toda la ciudad. Hasta el suelo no nos callarán. No nos callarán. Pierdo el miedo ya. Sin embargo, abrirse paso como artista en un país extranjero no ha sido fácil. En lo personal, yo sí he sentido discriminación por ser mujer, por ser diversa y sobre todo por ser cantante. Al principio sí yo miraba de que me miraban más como un adorno en la cantada que como una persona que pudiera tomar la palabra. La música también se ha convertido en un medio para denunciar la discriminación contra la mujer migrante. Visibilizar el rol de la mujer dentro de todos los ámbitos, dentro de la política, dentro del activismo. La mujer como un factor económico, la mujer como emprendedora. Yo sí veo la importancia de mujeres empoderando mujeres, porque levantándonos una a otra es como realmente podemos visibilizar cuáles son nuestros esfuerzos y cuáles son nuestras luchas. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, déjenme contarles hoy sobre un contador. Su nombre es Alexis Peralta Espinosa. Alexis cenaba una enchilada junto con su mamá en Condega, Estelí, cuando llegó a la poliguardia a secuestrarlo con lujo de violencia. Lo arrastraron, lo apalearon y lo tiraron a la tina de una patrulla frente a su madre desconsolada. Fue la noche del 6 de noviembre de 2021, en víspera del último fraude. Peralta fue juzgado y declarado culpable de conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas. Ambos, caprichos basados en la ley Mordaza y la ley 1055, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de 32 mil córdobas. El caso contra Peralta se basó en una denuncia hecha por alguien llamado Alejandro Sevilla Celedón, quien según el acta dijo que Peralta desde 2018 llamaba a que se impusieran sanciones para que el gobierno entregara el poder. Además, dijo que el contador público abiertamente llamaba a los pobladores de Condega a desconocer las pasadas votaciones. El jefe policial reconoció, ante preguntas de la defensa de Peralta, que ni sabe a qué se dedica Sevilla Blandón. En el acta de juicio no se especifica ni el número de cédula de Sevilla Blandón, el sapo, ni su ocupación o dirección exacta en Condega. La familia dice que ni saben quién es. Así que resumamos, alguien está condenado a pasar 11 años preso y pagar una vulgaridad de plata por un sapo fantasma. Y este tipo de situaciones abundan en las farsas judiciales que la dictadura ha montado. Informantes sin cara, que dice que oyeron o vieron a las víctimas. Una vergüenza procesal, pero también una vergüenza como sociedad que todavía sigan existiendo. Serviles desalmados, que le arruinen la vida a su vecino o a alguien que apenas conocen, no más porque les cae mal o porque les interesa algo que esa persona posee. O todavía peor, que le arruinan la vida a gente a quien ni siquiera conocen, no más por 200 pesos. ¿Significa esto que el pueblo debe callarse? Significa que debe tener cuidado, no confiarse en serviles identificados de la dictadura, por más que sean conocidos o porque parezcan amables. Aplicarles la ley del hielo, sin odio pero sin descuido. Pero sobre todo, significa que hay que llevar nota de estos sapos, de los poliguardias que los citan y los jueces que los validan. Significa que un sistema tan burdo, capaz de semejantes barbaridades, debe ser denunciado y detenido. Urge hacerlo, por Alexis y por todos los demás que puedan venir después de él. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Así llegamos al final de esta noche nuevamente. Gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Si todavía no lo hacen, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, en España, en Europa y América Latina, ya somos 348 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y su confianza. A quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 13 de marzo en esta semana. Buenas noches. Confidencial Nicaragua Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.